El señor Prudencio Campos, que él dirige una asociación de indígenas aquí en Nogales, que son más de 300 familias, y ellos, en coordinación con InfoCulta, los están invitando a participar en el curso básico de lengua Lloreme Mayo. Esto va a ser del 17 de noviembre, o sea, a partir de este sábado, al 19 de enero del 2013. Las personas que pueden participar son niños de seis años en adelante, jóvenes y adultos. El horario, los sábados, de 10 de la mañana a las 12 del mediodía, aquí precisamente en las instalaciones de InfoCulta. Y para pedir más información, las inscripciones son al 3139165, o bien aquí en las instalaciones de InfoCulta se les va a entregar algunos materiales, que, pues obvio, esos materiales tienen un costo, y es una cuota simbólica que se les está cobrando a otras personas, que sería de 200 pesos únicamente, como una cuota de recuperación. Y, pues, apoyando a todos estos grupos, se nos hace muy interesante, pues, que podamos aprender esta lengua, ¿verdad? Lengua Lloreme Mayo. Aquí en Hogales tenemos más de 300 familias que precisamente hablan esta lengua, y, pues, sería muy bonito preservarlo, ¿no? Que no se pierda esta lengua. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.